Por medio de un programa radio que llega a distintos rincones del país, todos juntos vamos a estudiar en la casa con el Ministerio de Educación Pública y se dirige a la comunidad educativa de los territorios indígenas del país, con el objetivo de atender el derecho a la educación del estudiantado en la población que, por ubicación geográfica, condición socioeconómica o facultades especiales, no tiene acceso a internet o televisión, se pone a disposición el recurso por medio de la radio. Son 40 programas educativos de radio producidos en español y cuentan con inserciones en las distintas lenguas indígenas. Además, el contenido es ajustado y contextualizado a los aspectos culturales propios de cada territorio. Tienen una duración aproximada de 20 minutos cada uno, dirigidos específicamente a las ocho poblaciones indígenas, Bribri, Cabeca, Nove, Maleco, Boruca, Térraba, Choroteca y Oetar. En los programas se abordan contenidos de cinco ejes temáticos en asignaturas como sus sociales, matemáticas, ciencias y educación cívica, en distintos niveles educativos que van desde primaria hasta secundaria. Conociendo sobre los pueblos originarios costarricenses, nuestra historia, origen, territorio, recursos y sistemas productivos, nuestra salud y alimentación ancestrales, nuestras matemáticas y astronomía propia, la acción comunitaria en los pueblos indígenas costarricenses, son algunos de los temas de los programas radiales. Los programas son realizados en coordinación con el Departamento de Educación Intercultural, la Unidad de Reincorporación y Éxito Escolar del MEP, así como Proeduca y el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica. Emisoras como la de Radio Culturales de Buenos Aires, Boruca, Los Santos, Pérez Celedón y Corredores los están transmitiendo. ¡Gracias!